El panel intergubernamental El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU ratificó al estado crítico en que se encuentra el planeta, el cual repercute en mayor medida sobre alguno de sus países más vulnerables. Así lo dieron a conocer mediante un informe público el 9 de agosto del 2021. En la conferencia participó el presidente Iván Duque, quien fue elogiado por los compromisos adquiridos. No obstante, mientras que en Glasgow lo aplaudían, en Colombia los sectores de oposición lo cuestionaban por haber radicado el proyecto para aprobar el acuerdo de Escazú sin mensaje de urgencia. Así como por considerar a su partido como responsable del saboteo en la aprobación del proyecto en la legislatura pasada. De cara a esta situación, se pronuncia el profesor Gregorio Mesa Cuadros, director del Grupo de Investigación, Derechos Colectivos y Ambientales, JITCA. Antes de viajar a Glasgow a la COP26 y sin mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de ley para la ratificación del acuerdo de Escazú. No olvidar que en la legislatura pasada el Congreso no lo ratificó, a pesar que fue presentado con mensaje de urgencia. Es decir, fue una presentación formal en la que el Gobierno no se apersonó para defenderlo. El yo es un mensaje claro de la poca importancia que el Gobierno actual le da a los asuntos que requieren ser tratados de manera pronta y cumplida y no delegar en el futuro incierto para que otros asuman lo que candidatos acostumbran prometer cuando están en campaña o como los gobernantes dicen hacer afuera y no hacen adentro. El acuerdo de Escazú es un tratado latinoamericano y del Caribe que recoge cinco grandes grupos de derechos. Los derechos de acceso a la información ambiental con miras a prevenir los riesgos, impactos negativos, daños y pasivos ambiental. En segundo lugar, los derechos de acceso a la participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales. En tercer lugar, los derechos de acceso a la justicia administrativa y judicial en asuntos del ambiente. En cuarto lugar, los derechos de protección que deberían tener los defensores ambientales. Y en quinto lugar, el derecho a gozar y disfrutar de un ambiente sano y a la sostenibilidad para todas las personas, pueblos, comunidades y generaciones presentes y futuras. La importancia de Escazú radica en que puede contribuir a la protección del ambiente en tiempos de grave crisis climática, de pandemias y sindemias y antidemocracia. Asimismo, como resultado de su aprobación, el Estado se comprometería y el gobierno colombiano debería en serio proteger los derechos consignados, los cuales se convierten en deberes estatales exigibles jurídica y políticamente. De otra parte, el gobierno deberá formular y desarrollar políticas y acciones concretas para que el uso del ambiente se haga con respeto al ordenamiento jurídico interno y externo, se evite mayor daño y deterioro a los ecosistemas, y se protejan pueblos, comunidades, organizaciones, grupos, individuos, que en su quehacer se han dedicado a la protección y defensa del ambiente. Son múltiples las maneras en que el gobierno haría un aporte efectivo para resolver la crisis climática. La inicial y básica es empezar por aplicar las reglas constitucionales que son claras en términos del quehacer para que en los usos del ambiente y sus elementos se aplique un estándar ambiental exigente, por ejemplo, empleando el principio de prevención del daño ambiental y no otorgando licencias ambientales sin ton ni son que van a dañarlo y contaminarlo. De otra parte, si ocurren daños, aplicar inmediatamente el principio de responsabilidad ambiental para que los responsables restauren, mitiguen, compensen y resuelvan esos daños. En segundo lugar, el gobierno debería dejar atrás el greenwashing y ser coherente entre lo que promete, dice y aplica y lo que hace y deja de hacer, ya que teñir deber de las actuaciones y políticas gubernamentales no las va a volver más conservacionistas. Por tanto, se debería permitir que los poderes del Estado trabajen de forma armónica y no cooptada para el cumplimiento de las funciones y competencias constitucionales y legales de protección del ambiente y los derechos. El gobierno debió empezar a implementar ese mismo día lo dicho en Glasgow para que lo prometido no quede en bla 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 y eso requiere avanzar hacia la paz ambiental y no con la guerra. Tercero, en el plan de desarrollo y en las demás políticas estatales y gubernamentales se debería priorizar las acciones para enfrentar la crisis climática, protegiendo a ecosistemas y a humanos que los habitan, así como a los individuos y comunidades que defienden el ambiente, tal como lo establece Escazú. En cuarto lugar, la misma autoridad ambiental debería denunciar los hechos de corrupción que llevan al deterioro y a la contaminación, causas centrales de la crisis y no solo persigan a la parte débil, por ejemplo, en la destrucción de las zonas boscosas que persigue solo a los campesinos y malos poderosos de la ganadería y la agroindustria quienes promueven la deforestación. Para finalizar, debería dejarse de lado el extractivismo y tener en cuenta un enfoque de derechos ambientales. El gobierno debería escuchar a la juventud, a los pueblos y comunidades étnicas, campesinas y urbanas quienes defienden el ambiente y no hacer lo contrario, perseguirlos o no hacer nada cuando los amenazan, desplazan o asesinan. No olvidar que Colombia no solo es el país con la mayor diversidad natural por unidad de área, sino también el país con mayor cantidad de conflictos ambientales y el país con el mayor número de asesinatos de liderazgos ambientales. Esto último es inaceptable. Gracias por ver el video.